Ustedes, el mejor y el inigualable, ¡a sus órdenes! Bueno, estoy grabando este video por la tarde. Se preguntan, ¿por qué tardaste mucho en subir este video? Bueno, pues, no me he dado los tiempos días, estoy muy ocupado y esas cosas. Verán que subí un video de cazadores de brujas de mala calidad. Yo quería pensar que iba a ser muy buena calidad, pero no se pudo. Así que, fue de mala calidad. Descuiden, estoy pensando cuando ya logremos mi meta. Porque es que quiero comprarme un iPod, estoy ahorrando, voy a comprarme un, ¿cómo se llama? Un, 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 una capturadora. ¡Te piqueo! Bueno, sí, me voy a comprar una capturadora. Y se preguntarán, ¿qué vas a hacer con la capturadora? ¡La parvideos! ¿Qué más? Tal vez este video se les haga rápido porque es que, bueno, mi celular se les está acabando la batería. ¡Ton, ton, tón! ¡Ajá! Bueno, ¿de qué hablaremos? Bueno, se preguntarán, ¿de qué hablaremos? ¡De mi raro lenguaje! En serio, tengo un raro lenguaje. Tengo varias palabras raras y locas como water soaps, sopas junior, sopas, pero qué rayos, o sea, hello, o sea, hello, abuela. Pero, pero, así soy. ¡Qué raro! Te preguntarán, ¿por qué no quieres saber si no estoy viendo en mala vida? No sé, no es buena. Es que como escriba la banda de la tarde... ¡Ajá! Bueno, en serio, tengo un idioma raro. Quién sabe por qué, pero es lo que así es como me he acostumbrado. Ese es mi estilo. También hago señales de amor y paz, así como las señales, así, pero... Bueno, ya. También luego canto canciones raras, pero sí soy yo. ¡Ajá! Bueno, mi raro idioma se conforma por varias palabras. O sí, las que les acabo de decir, quién sabe por qué hasta ahora lo raro. Verán, no soy el único con raro idioma. Hay ni un millón de gentes que tiene raros idiomas. Quién sabe, dicen palabras raras y cosas así. Pero así es la gente, así soy yo. ¡Así son todos! ¡Coco comerciales! ¡Guau! ¡Coco comerciales! ¡Guau! Se preguntará, ¿por qué es eso? Bueno, es que... Una larga historia que logré en otro video. ¡Que no importa! ¡Batman! ¡Ajá, ajá! ¿Ve? Ese es mi raro idioma. Dígame por qué así soy. En serio, ¿por qué así seré? Bueno, así soy de raro. Así que no se quejen. Porque todos tenemos un lado raro. Tú tienes un lado raro. Tú tienes un lado raro. Tú hasta cabecita de creeper o no cabecita de creeper. ¿Ven? Bueno. En serio, todos son un lado raro. Por alguna razón. Pero parecimos... No sé. Pero para nosotros parecemos... Eso parece normal. Pero para otros parecimos raros. Así... Así... Parecimos raros. Parecen... Nos piensan que... Así somos raros. Pero así es la gente. Hasta ellos tienen... Los que dicen que somos raros... También tienen una cosa rara que hacen. En serio. Todos... Bueno, estábamos hablando de lenguaje y ahora de cosas raras. Mejor ahora de cosas raras. Lo siento. Eso no lo tenía por la miedo. Pero... No sé. Como que ahora que lo pienso... Estoy hablando más de cosas raras. Bueno. Así todos hacen cosas raras. Todos hacen cosas raras. No sé. Que... Casi en un baile raro o algo así. A ver. Espero que me estén viendo. O si no... Prens esta luz. Tal vez se vea otra vez con mala calidad. Pero... ¿Qué importa? Ajá. En serio. Hay mucha gente rara. En serio. Si buscas en YouTube te podrás encontrar varias gente rara. Hasta tu abuela puede ser rara. En serio. Hasta tu abuela. En serio. En serio. Tu abuela también puede ser rara. Tú puedes ser rara. En serio. Todos tenemos un lado raro. Tal vez puede ser... No sé. Como una cosa rara que hacemos. Que estamos acostumbrados a hacer. Una palabra rara. O también decir locuras. ¿Qué es lo que yo hago? Ajá. Y también tengo un lenguaje raro. Ajá. Bueno. Pepe. Estoy haciendo esto a propósito. Pepe. Pepe. Buah. Ajá. Bueno. Tal vez este no ha sido uno de mis mejores. Al igual que el de los superhéroes. Pero me esfuerzo. En serio. Me esfuerzo. Me esfuerzo. Si no crees... Si crees que no me esfuerzo. Dale like. Y si crees que me esfuerzo. Dale like. En serio. Dale like. En cualquier de los socios. Si no crees que me esfuerzo. Si no crees que me esfuerzo. Ya que está todo. Despediámonos con música relajante. Me esfuerzo. No creo algo más. Velos. África. Por favor. Suscríbete. Y dale me gusta. Adiós. Quería hacer un nuevo final. Pero no lo logra. Por favor. Suscríbete. Y dale me gusta. Adiós. 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 Adiós.